Las 10 serpientes más grandes del mundo. Anaconda verde, Eunectes murinus es la serpiente más grande del mundo, puede medir hasta 9 metros de longitud y pesar alrededor de 250 kilogramos. Pitón reticulada, Paizan reticulatus es la serpiente más larga del mundo, puede medir más de 10 metros de longitud y pesar más de 130 kilogramos. Boa constrictor, Boa constrictor puede medir hasta 4 metros de longitud y pesar hasta 45 kilogramos. Pitón de seba, Paizan sebae puede medir hasta 5,5 metros de longitud y pesar más de 60 kilogramos. Anaconda amarilla, Eunectes notaeus puede medir hasta 5 metros de longitud y pesar alrededor de 45 kilogramos. Pitón birmana, Paizan vivictatus puede medir hasta 5,5 metros de longitud y pesar alrededor de 70 kilogramos. Boa esmeralda, Corayos caninus puede medir hasta 2,5 metros de longitud y pesar alrededor de 3 kilogramos. Pitón de la India, Paizan molurus puede medir hasta 6 metros de longitud y pesar alrededor de 90 kilogramos.